En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero que usted quiere ver el fin de semana, esto es Enlace Noticias. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros para conocer los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Son las 6.30 en punto de la tarde, a continuación les presentamos nuestros titulares. Cinco personas pertenecientes a la banda alincuencial Los del Nariño fueron capturadas por las autoridades por porte ilegal de armas y narcotráfico. Líderes de la Comuna 1 pidieron a las entidades municipales mantenimiento de caños y redes de alcantarillado para mitigar las inundaciones en su sector. Secretaría de Medio Ambiente y Aguas de Barranca Bermeja indicaron que procederán a atender a las inquietudes de las comunidades y se adelantarán en los próximos días mantenimiento en los caños de la Comuna 1. Mañana domingo a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo la jornada para que las personas que no estén afiliadas al sistema de salud subsidiado lo hagan. Esto es en el Coliseo Luis y Francisco Castellano. Y en los deportes, conozca todos los detalles del primer festival de escuelas de pastinaje que se desarrolló en el puerto petrolero. Y al final espere, a partir de las 5 de la tarde se dio inicio el encuentro de cultura y arte en el malecón del Cristo Petrolero. Aún está tiempo para que participe de esta actividad. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpiezas. Enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información por el delito de porte ilegal de armas de fuego y narcotráfico. Fueron detenidas en las últimas horas 5 personas pertenecientes al parecer a la banda delincuencial denominada como los del Nariño. Las detenciones las hizo la Policía Nacional en la Comuna 6 de Barranca Bermeja. La captura de estos 4 hombres se logra en flagrancia en el barrio Nariño, sector de la Comuna 6 de Barranca Bermeja, a quienes se les encontró en su poder un revólver, 5 cartuchos, una granada y 500 dosis de marihuana. Bueno, en desarrollo de las diferentes actividades de búsqueda, localización y en conjunto con policía judicial, inteligencia y sobre todo con el trabajo articulado entre la ciudadanía en general, se logra la captura de 4 integrantes de la banda delincuencial, los del Nariño, quienes estarían comprometidos en algunos hechos delictivos, entre esto el tema de extorsión. El mayor Alejandro Torres dio a conocer que estas personas pertenecían a la banda de los Nariños, dedicados al tráfico estuperfacientes y a la extorsión. Y esto pues conduce a desmantelar esta banda delincuencial que estaba haciendo su asentamiento en el sector del Nariño. Esto conlleva una captura que se había hecho por nuestro grupo Gaula en esta semana y estas personas habían intentado pues tomar el control a través de apoderarse de algunas situaciones de microtráfico. Asimismo, en las últimas horas se logra la captura de una mujer compañera sentimental de alias Orejas, quien al parecer también hacía parte de esta banda delincuencial. Asimismo, el día de hoy estamos dando captura por orden judicial a la compañera sentimental de alias Orejas, quien hacía parte pues dentro de esta estructura delincuencial que se estaba manejando en esta comuna. Al parecer el objetivo de esta banda era apoderarse del negocio del microtráfico en esta comuna 6 de la ciudad. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Mantenimiento de las redes de alcantarillado y caños de la comuna 1 fueron las peticiones que hicieron sus líderes comunales en una reunión con entidades municipales, esto debido a las inundaciones que se vienen presentando en ese sector. Presidentes y líderes comunales se reunieron con Aguas de Barranca Bermeja, la Secretaría Local de Salud y Medio Ambiente, para darles a conocer la situación en que se encuentra ese sector a raíz de la ola invernal. Por lo tanto se convocó una reunión hoy con el Secretario de Medio Ambiente, donde estamos reunidos a ver qué se puede mitigar sobre la ola invernal, pero nos estamos dando de cuenta de que es reuniones, reuniones y no hay nada concreto. Bueno, esto es muy claro y se había venido diciendo, porque es que a toda hora se espera es para última hora hacer el puesto de mando unificado, en la cual he reiterado durante muchos años atrás que se debe tener, pues cuando se debe activar, que se active lógicamente cuando tenemos la emergencia, pero que se debe estar trabajando durante el tiempo para preparar a las mismas comunidades en estos temas. indicaron que la falta de mantenimiento en alcantarillas y caños del sector hace que la situación empeore y varias de estas zonas sufran de inundaciones. Pero hay situaciones en las cuales sí se pueden ser preventivas, ya la limpieza de los caños ya se está pidiendo, porque es que siempre es con el tema de que no se puede, que porque van los funcionarios a la cárcel, no, esto es voluntad de administración en la cual pueden llegar y hacer la limpieza, por decir algo, la del caño cardales. Hoy nos atañe el problema de la naturaleza, la inundación específicamente, en donde tenemos varios sectores inundados y muchas familias con el agua dentro de las viviendas. Aunque saben y son conscientes de la falta de cultura ciudadana por parte de los que arrojan basuras a los caños, piden cuanto antes la intervención de las entidades correspondientes. La empresa Aguas de Barranca Bermeca y Secretaría de Medio Ambiente respondieron ante las inquietudes y peticiones de los líderes de la Comuna 1. En los próximos días se adelantarán jornadas de mantenimiento y limpieza de caños, tal cual como lo solicitaron líderes de ese sector. Sergio Amarí, gerente de Aguas de Barranca Bermeca, respondió ante las quejas de los líderes de la Comuna 1, manifestando que están dispuestos a resolver sus inquietudes de manera oportuna. El compromiso que adquirimos hoy aquí es que una vez el río se normalice, bajen los niveles, agua entrará a hacer un mantenimiento general a todo el sistema alcantarillado, limpieza de las fachadas y enviar los equipos de succión-presión que permitan recoger todos los sedimentos que deja el río como está actualmente. Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente dio a conocer que se dispondrán cuadrillas para la limpieza y el mantenimiento de los respectivos caños del sector. Vamos a hacer un recorrido por los diferentes barrios, vamos a estar revisando varios temas en salud, en lo que es alcantarillado y por supuesto también en medio ambiente. Y lo que podamos ir solucionando lo vamos a solucionar de inmediato. Yo voy a estar haciendo el recorrido con una cuadrilla, entonces vamos a hacer algún tipo de limpieza, basuras que están represadas, las vamos a ir limpiando porque la idea no es seguir haciendo reuniones, sino darle una solución a las problemáticas de los diferentes barrios. Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para que también ponga su parte y no arroje basuras a los caños. Pues lo que vemos cada vez que hacemos mantenimiento en la alcantarilla es que hay un mal uso por parte de la ciudadanía, echan bolsas, plásticas, basuras y eso no es para eso. En relación con los caños, pues la competencia es de medio ambiente, la que es limpiar los caños, pero también hay que entender que esos caños están llenos de basuras. En los próximos días se iniciará con los trabajos para empezar con esta jornada de limpieza. En otras noticias, tres adultos y dos menores de edad fueron evacuados de sus viviendas en el barrio La Victoria debido a la creciente del río Magdalena. El estadio de Sosbol será designado por ahora como albergue temporal para las familias que tengan que ser reubicadas debido a las inundaciones. Con el apoyo del puesto fluvial avanzado número 31 de la Armada Nacional, la defensa civil y gestión de riesgos, se logró la evacuación de una familia en el barrio La Victoria ante la inundación de su vivienda. Nosotros ya dos familias que ellos voluntariamente van a hospedarse donde algunos familiares nos solicitaron amablemente al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre que les ayudáramos a sacar sus enseres. Con la Armada y con el Ejército nos apoyaron con unos camiones, con algunos soldados y ellos mismos nos ayudaron a hacer el traslado de todos estos enseres. La familia compuesta por tres adultos y dos menores de edad fueron evacuados. Igualmente se rescató gran parte de sus enseres. Pues ya las familias salieron de estas viviendas que se encontraban inundadas. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan de contingencia uno del estadio de softball, vamos a ir a revisar a cada uno de los barrios, vamos a revisar cuántas familias, hay algunos presidentes que muy juiciosamente, en el caso de Brisa del Arenal también que ya tienen unos censos organizados, ya hay unas familias que están dispuestas a salir de ahí por el tema de la inundación. El secretario de Medio Ambiente indicó que ya se tiene previsto el estadio de softball como albergue temporal para las familias que tengan que ser evacuadas a raíz de las inundaciones. El estadio de softball por ahora tenemos ahí una capacidad, estamos dentro de nuestro plan de contingencia mirando la posibilidad también de que sea el parque de Inderva, estamos revisando porque hay unas construcciones, entonces hay un tema de riesgos ahí que no nos permite fijar ese sitio, pero estamos revisando, por ahora tenemos el estadio de softball. Asimismo se adelantará un recorrido por parte de las diferentes entidades en las zonas que se encuentran inundadas para hacer la intervención pertinente. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia? Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región, esta y otras informaciones de enlace noticias, usted las puede encontrar en nuestra página www.enlacetelevision.com, visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace noticias en instantes, los esperamos con más de lo que usted quiere ver. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luce tu sonrisa, no tus brackets, Chrome, odontología especializada, visita chrome.com.co Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma del Parque Infantil, desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento, y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado por servicios. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Enlace a televisión cada vez más cerca de ti. Ahora puedes sintonizarnos en Barranca Bermeja, Bucaramanga y Cúcuta en el canal 102 de la Televisión Digital de UNED. Pasa la voz para que no te pierdas nada de lo que pasa en Barranca Bermeja. Ahora desde Bucaramanga y Cúcuta. Enlace a televisión más cerca de ti. Mi mamá es súper. Mi mamá es como Cuco. Lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo hice todo. Feliz día a todas las mamitas. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Este viernes 19 de mayo de 6 de la tarde a 11 de la noche. Ahorren la sensacional pijamada Más por Menos. 15% de descuento en todo el supermercado. Más, más, más. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial como Ultrasan Motos. Les agradecemos por seguir con nosotros en Enlace Noticias. En la ciudad de Medellín continúa nuestra compañera Yanis Rueda para darnos a conocer detalles de cómo avanza el Festival de Comic Con Colombia 2017. Yanis, adelante con la información. Los informes de la Comic Con Colombia llegan gracias a Hola, ¿qué tal? Los saludos de la Comic Con Colombia de nuevo desde la ciudad de Medellín llevando a ustedes detalles de lo que ha sido este espectacular evento. Hoy a reventar. Más de 20 mil personas han visitado hoy la Plaza Mayor en Medellín. Y cómo no hacerlo si hoy se recibió la visita de Nicola Coster, el actor de Juego de Tronos, Game of Thrones, el que personifica a Jamie Lannister. Aquí estuvo y esto fue la sensación en el sitio. Veamos un poco de su visita. Devotos. Así son considerados los seguidores y fanáticos de Game of Thrones en el mundo. Una serie que desde 2001 ha logrado batir récords de audiencia. La historia, basada en una saga de libros de George Martin, ha cautivado no solo por la calidad de sus actores, hermosos paisajes y locaciones, sino por su historia de conspiraciones, guerra, sexo y crueldad. Por tan solo una foto en el Trono de Hierro, largas filas se logran en la Comic-Con Colombia por parte de quienes desean sentir el poder de los Siete Reinos. Jamie Lannister, personaje de la serie interpretado por el actor Nicola Coster, ha sido una de las más fuertes razones para que los seguidores de esta serie lleguen hasta la Comic-Con en Medellín. Un personaje que entre amores y odios, hoy es el invitado especial al evento. No, muy bacano que personajes como él vengan acá a Comic-Con y mañana que viene Eleven de Stranger Things. Es muy bacano que abran estos espacios para la gente que les gusta el cómic, que les gustan las series y que no habían tenido oportunidad de conocernos y escucharlos. Y ya tener pues un actor como Nicolás aquí, me parece increíble. Mañana pues Millie Boy Around también acá, no sé si vaya a poder venir, pero genial. A mí me parece que el evento ha crecido de una manera impresionante. Espectacular, va a abrir muchas puertas para seguir teniendo personalidades de la talla de actores de Juego de Tronos acá a Colombia. Arrará su séptima temporada el próximo 16 de julio, fecha que ya es síntoma de ansiedad para muchos en el mundo. Esto sucedió hace pocos minutos aquí en la Comic-Con Colombia, pero anoche también hubo una presentación especial. El youtuber Dross también causó sensación entre sus seguidores. Amigas y amigos, soy Dross y ya estoy en la Comic-Con. Lo único que falta eres tú. Ven, te estoy esperando. Dross llegó a la Comic-Con Colombia y sus seguidores corrieron a su encuentro. Y es que este personaje, en medio de un tono un tanto aterrador, ha logrado que sus seguidores cada vez sean más al identificarse con sus opiniones, hablando de extrañas teorías, conspiraciones, misterios, fantasmas y extraterrestres. Es que los nuevos seguidores de Dross son seguidores porque les gusta Dross Cuenta Historias de Terror, pero en mi caso me gustaban los alter egos, que eran La Gorda, El Troll y otros muchos más que tiene. Entonces, lo divertido era la parte como de comedia. Me gustó mucho en un principio el humor negro que él manejaba. Es muy bueno también. Me parece muy buen comediante y sus historias de terror también son excelentes. Me gustan mucho sus videos. Son supremamente entretenidos. Me encanta el personaje y los primeros vlogs que hacía. Hay más o menos videos del 2006, 2007. Los leí mucho. El inicio de Dross como tal, como crítico de videojuegos. Eso me encanta, me encanta. Esas cosas de terror me estremecen, pues como que hablan muy bueno. O sea, porque es que hay otros youtubers que también hablan de terror, pero no es lo mismo. No te estremecen, no te ponen como ¡ah! Y hay veces que ni siquiera son cosas que te dan miedo. Por ejemplo, en los fantasmas no me dan miedo, pero de todos modos como que sí. Hay algo que dice él, ¿qué? Y esas frases que utiliza, que uno se como que... Te da miedito. Un personaje perturbador y mórbido que desde sus propias opiniones ha logrado que cada vez más personas en el mundo sigan sus publicaciones y se identifiquen con sus pensamientos. Esto es lo que se sigue viviendo y seguimos disfrutando aquí en la Comicom Colombia, en la ciudad de Medellín. Agradecimientos especiales a quienes hacen posible que lleguemos hasta Barranca Bermeja, a sus hogares. Un agradecimiento especial a la gestora social de nuestro municipio, al Centro Popular Comercial CPC, a Training Fit, a Toto, a la USO, por supuesto, a Todo Baseo y al Concejal Henry Correa, quienes nos hicieron posible que aquí llegáramos, enlace televisión, y estuviéramos presente, como siempre, en los mejores eventos del país. A ustedes, gracias por acompañarme y estén pendientes de las redes sociales porque seguiremos transmitiendo detalles de la Comicom Colombia. Buenas noches. Los informes de la Comicom Colombia llegan gracias a... Yanid, gracias por este informe desde la capital de Antioquia y continuaremos muy atentos a lo que continúe aconteciendo en la Comicom Colombia 2017. En otras noticias, mañana domingo se cumplirá importante jornada para que las personas que no estén afiliadas al sistema de salud subsidiado lo hagan. Este evento se desarrollará en el Coliseo Luis F. Castellanos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La jornada masiva de afiliación se hará para la población más vulnerable y que no esté asegurada en el régimen subsidiado. Toda persona que viva en Barranca Bermeja y su zona rural que crea o sepa que no tiene seguridad social lo esperamos en el Coliseo porque el tema es orientar y afiliar. Los interesados deben pertenecer al nivel de CISBEN 1 y 2 formar parte de una población especial como desmovilizada, desplazada, adultos mayores o ex madres comunitarias quienes deberán llegar con los siguientes requisitos. Por supuesto no estar afiliado en otro sistema y tener el puntaje preciso que necesita toda persona para afiliarse al régimen subsidiado. Les pedimos por favor que lleven fotocopia de los documentos el del Cabeza de Hogar y el de su núcleo familiar. La jornada de afiliación al sistema de salud se realizará este domingo 21 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en las instalaciones del Coliseo Luis F. Castellanos. La persona que tiene los requisitos para afiliarse al régimen subsidiado inmediatamente quedará afiliada el Cabeza de Hogar y su núcleo familiar por supuesto y la que tenga alguna dificultad con ese tema pues se orientará para mirar a ver cuál es la mejor manera de resolver su problema de afiliación en la ciudad y eso es lo que queremos. Empresas prestadoras como Café Salud y Nueva EPS subsidiadas estarán haciendo el proceso de vinculación a la población no asegurada del puerto petrolero y sus alrededores. 6 y 51 minutos de la tarde es momento de una segunda pausa en enlace noticias al volver espere información deportiva Indies Align ortodoncia invisible resultados muy visibles únicos certificados en Santander luce tu sonrisa no tus brackets Chrome odontología especializada visita chrome.com.co Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Ya llega el segundo gran madrugón a la quinta de Torcoroma y el parque infantil desde el martes 16 al 19 de mayo encuentre en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento y también aproveche de las actividades especiales sorteos y ofertas exclusivas Un líder es innovación es todoterreno es aventura es estilo es ayuda somos líderes en camionetas por el camino recorrido tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan Nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Mi mamá es súper Mi mamá es como Cuco lo sabe todo Nadie me da tantos besitos con una palabra lo hice todo feliz día toda la mamita más cerca de ti te divierte te entretiene te alegra la vida es la mejor tele de nuestra región estamos contigo allá en tu corazón es de nuestra tierra tierra para ti que quieres más enlace televisión Mariachi Internacional Nuevo Jalisco más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja lo mejor para celebrar sus fiestas somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales contáctenos al 310-321-5000 Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia nuevas instalaciones mayor espacio y mejor acceso horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros Bienvenidos a la información deportiva Barranca Bermeja fue la anfitriona del primer festival deportivo de escuelas de patinaje organizado por el club Falcon Sky más de 10 delegaciones del departamento participaron de esta actividad 475 niños de diferentes municipios de Santander participaron del primer festival deportivo de escuelas de patinaje que se desarrolló en la ciudad en este momento nos encontramos en el primer festival de patinaje para las escuelas del municipio de Barranca Bermeja y contamos con la participación total de 25 clubes deportivos entre ellos tenemos de Barranca Bermeja y sus corregimientos como es el centro de Ecopetrol tenemos a Puentes Ogamoso San Pablo Caña Puerto Boyacá Yondó Sabana de Torres Páramo Ocaña Puerto Wilches Puerto Triunfo y Puerto Berrío para los organizadores y clubes que vinieron de otras partes fue muy positivo pues busca seguir incentivando este deporte y que los niños sigan preparándose para competencias mayores la idea es que esto sea extensivo que no se haga pues en ciertas épocas del año no que sea extensivo a todo el año y que siempre nos sigan invitando porque cada vez que Barranca nos invita aquí estamos bien ha sido bacana muy divertida bien en la primera prueba que de primeras el profesor me enseña muchas cosas así como entrenar y me dice que uno tiene que estar bien agachado para poder seguir Barranca Bermeja tiene un gran potencial en esta disciplina y cuenta con los mejores escenarios para practicar este deporte este es un espacio muy importante para que nos demos cuenta y rescatemos los valores en los niños este es un espacio donde los niños podemos revisar el nivel de competitividad que ellos traen la participación fue positiva y masiva por parte de la comunidad y amantes del patinaje y a esta hora Alianza Petrolera empata 0-0 frente al Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Daniel Villa Zapata escuchemos las declaraciones de los jugadores antes de que iniciara este encuentro como todos creo que sabemos lo que nos estamos jugando sabemos la importancia de este partido y por lo mismo lo estamos enfrentando de esta manera estamos con una mentalidad positiva sabiendo que tenemos las condiciones para ir a afrontar este partido y ganarlo para meternos en las finales que es lo que todos anhelamos pero creo que estoy listo por si me toca entrar al titular o si tengo que entrar como emergente a aportarle a lo que vengo haciendo a aportarle con todo lo que pueda al equipo nos estamos preparando desde ya sabemos que va a ser un lindo compromiso donde vamos a estar de locales vamos a salir a proponer a buscar el resultado venimos bien anímicamente ya que por por copa venimos de ganar y eso nos da más confianza para para hacer bien las cosas del fin de semana y sabemos que ganando vamos a estar ahí a la puerta de la clasificación el equipo está fuerte está mentalizado y consciente de que con Medellín es un rival duro pero que se puede ganar y que podemos seguir soñando con entrar a la autónoma hay que saber de que Medellín es un rival que está jugando copa un rival de los grandes y bueno tenemos que parárnosle bien el profe siempre propone atacar siempre le gusta un equipo atacando con buenas profundidades y bueno obviamente tenemos que tener precaución ellos tienen jugadores importantes y bueno no tenemos claridad de quien van a ir a jugar pero sabemos de que son fuertes de que son muy inteligentes y que bueno aparte de todo dejan jugar y entonces trataremos de demostrar buen fútbol y Dios quiera que podamos quedarnos con la victoria partidos muy seguidos hemos jugado copa entre semana pero bien mentalizado de que en la liga tenemos que darlo todo en copa dimos un paso importante a la otra fase y bueno cada partido y cada entrenamiento uno lo trata de aprovechar para que el rendimiento siga subiendo y bueno hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio colombia hacemos una pausa en enlace noticias ya regresamos con más al noticiero que usted quiere ver el electrofer ilumina tu vida el electrofer es garante en calidad en materiales eléctricos el electrofer ilumina tu vida como ultra san hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la esa nuestra pasión es mejorar su vida visítenos la escuela de arte de las tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja aquí entendemos elaboramos hacemos realidad su idea creando personajes propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa somos industria cultural de Barranca Bermeja maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Tu hogar ahora será un dulce hogar postres paso a paso del tiempo calientes, fríos y helados también libres de gluten y azúcar todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo en casa en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente en recipiente verde los residuos ordinarios papel aluminio papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimentos en recipiente azul plásticos vidrios y metales en recipiente gris papel y cartón limpio y seco una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente proyecto de educación ambiental no formal alcaldía de Barranca Bermeja desde las 5 de la tarde de hoy se desarrolla el encuentro municipal de cultura en el malecón del Cristo Petrolero con arte se pretende recuperar este emblemático sector de la Comuna Con una exhibición fotográfica guerra de DJs noche de cine presentación de orquestas locales y grupos musicales comenzará a consolidarse este lugar como un destino turístico de la ciudad durante el fin de semana en el malecón del Cristo Petrolero volverá luego de más de una década el encuentro municipal de cultura que liderará la Secretaría de Desarrollo Económico y Social en este espacio lleno de arte 100% barranqueño propios y visitantes podrán disfrutar mañana sábado desde las 5 de la tarde de música folclórica y la presentación de grupos de danzas se desarrollará además una noche de cine y una exposición fotográfica la reconocida orquesta local Zetambó cerrará la maratónica jornada y el domingo 21 de mayo la programación se la tomarán los jóvenes de la ciudad quienes pondrán a prueba su creatividad agilidad y ritmo en una guerra de DJs en el malecón del Cristo Petrolero comenzará firmemente la consolidación del turismo para diversificar la economía local aún está tiempo de ir ya las actividades comenzaron desde las 5 de la tarde en el malecón del Cristo Petrolero y recuerde que la noche de hoy la estará cerrando la reconocida orquesta barranqueña Zetambó y mañana de nuevo retornarán las actividades desde las 5 de la tarde en el malecón del Cristo Petrolero con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias pero antes de irnos les recordamos como siempre materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 mañana de nuevo los esperamos muy puntuales ya saben 6.30 de la tarde para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región durante el fin de semana a ustedes como siempre gracias por la preferencia y que tengan todos una feliz noche gracias